El candidato a diputado por el partido Arena, Rafael Emus, llegó a la Fiscalía General de la República con un aviso para que el titular del Ministerio Público proceda, según él, en conformidad con el marco legal en el sentido de investigar si hay cometimiento de delito por parte de la titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, por el caso del Canal 11. El hecho concreto es que está retardando el cumplimiento de deberes y obligaciones y está buscando la forma de rehuir al cumplimiento de sus funciones. Como ciudadano lo que estoy procurando es que se cumpla el último fallo de la CIGED y ese es que se revoca y la titular de la CIGED lo que tiene que hacer es ejecutar el fallo, es decir, sacar del aire a ese canal que está tomando un canal, un espacio que no le corresponde de acuerdo al marco legal actual. En consecuencia, Emus señala el posible cometimiento de dos delitos por parte de la funcionaria. El delito es desobediencia y también el delito de incumplimiento de deberes. El problema es que hay una resolución de la máxima autoridad de CIGED que es el Consejo Directivo y ella no está cumpliendo la resolución, sino que se está inventando procedimientos, está consultando qué hacer a otras instancias cuando eso está fuera del marco legal. Para presentar el aviso, este ciudadano se ampara en el artículo 321 y 322 del Código Penal, artículos que además establecen que un funcionario puede quedar inhabilitado de su cargo. El artículo 321 y 322 del Código Penal claramente señala que quedaría inhabilitada por un periodo de tiempo por estar en un acto de desobediencia de las leyes. Eso va a depender del fiscal, de lo que él determine, pero al menos podría ser entre seis meses y un año. Han transcurrido 15 días desde que el Consejo de Directores de la CIGED resolvió revocar la reasignación del canal 37 al 11 y no se ha dado cumplimiento. Linda Rivera, TCS Noticias.